¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de nuestro cemento de Airguns. Bueno, yo les había dicho que tenía unos accesorios que le habíamos comprado a nuestro M4. Bueno, la cosa es que algunos ya los tenía, otros sí los compré, pero una vez más van a darse cuenta que no todo lo que compremos, o no todo lo que tengamos, le puede funcionar bien a nuestros artículos. Una vez más, este programa va a ser invaluable para ustedes para que no boten su dinero y sepan realmente qué es lo que vale la pena comprar. Para empezar, pues sabemos que gracias a estos rieles picatinia hay una gran cantidad de accesorios que podemos ponerle a nuestro artículo, ¿no? Inclusive hay algunos memes donde les ponen hasta televisión y la batidora y hasta videocasetera a nuestro rifle, ¿no? Bueno, aquí está nuestro M4, miren qué bonito se ve, tenemos aquí una linterna, una mira al lobo de punto rojo, no sé si se aprecia por allá, ¿sí? Creo que ahí bailó por allá. Bueno, este, aquí tiene su linterna, pero el gran problema que tenemos es esto, la mira frontal. Yo tenía unos accesorios, varios convertidores picatinia aquí de 11 milímetros a 20 milímetros, escalonados, toda la cosa. Entonces logré darle la altura suficiente para liberar, para que el punto me quede exactamente donde queda la aguja. Pero, ¿qué pasó? Los compensadores de la mira no dan lo suficiente para que puedas graduar bien el tiro, o sea, queda muy alta. Si yo desmonto la mira, esta, y la pongo, pues, en el, en el, en el, en el, en el real picatinia que trae el M4, o sea, como quien dice, si la montara yo directo, entonces, ¿qué pasa? Me queda muy baja y me tapa la mira frontal. Ustedes miran, hay que quitar la mira frontal. Sí, sí, es cierto, sí se puede quitar. Quitamos estos dos pequeños pasadores que están por acá. Lo que va a pasar es que estos pasadores, cuando tú los quites, van a quedar flojos. Ya no van a apretar. Esto va a quedar un poquito flojo, vas a tener que conseguir nuevos. Yo los hago con clavos y con la desbastadora. Es un trabajo un poquito tedioso, pero funciona muy bien. Yo no quiero quitarle la originalidad y quitar esta pieza. Entonces, desmontemos la linterna. Esta aquí. Ahorita les voy a explicar qué montura de linterna deben de comprar, no cualquiera. Ya queda el rifle así. Si ustedes quitan esto, si se van a quedar con solo este rifle, quieren insistentemente en ponerle una mira de punto rojo o una mira también de las de otro tipo. Las tácticas, que no son de cilindro, que son de pantallita, indiscutiblemente tienen que quitar esto. Eso, pues ya suponiendo que ustedes quieren cambiar completamente la conformación de cómo vino su rifle. Entonces, casi casi ya van a estar derivando a un R1. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi caso? Entonces, voy a devolverle su montura original. Recuerden que en el anterior programa, la moldura original ya la tengo perfectamente bien calibrada. Esto es tipo de... Aquí, de este tipo de desarmadores. Háganlo con desarmadores grandes. No con pequeños. Porque si no, van a lastimar. Van a lastimar esta parte. Que es grande. Entonces, háganlo con un desarmador grande para que entre bien en la parte donde ustedes van a aflojar y desatornallar. Y así no lastiman el metal. Ok. Ya regresó mi M4 a la configuración normal. Obviamente, no voy a poderle montar, pues, la linterna. Bueno, si ustedes compran el Real Picatinny que va aquí arriba, van a tener exactamente el problema magnificado. La mira les va a quedar sumamente altísima. Muy alta. Y los compensadores de este tipo de miras, pues, que no son muy caros, no les va a dar. Y no van a lograr bajar lo suficiente el tiro. O el punto, para que den en el blanco. Entonces, yo voy a conservar, así como está mi M4. Porque, como ustedes ya vieron en otro programa, podemos cambiar esto y ponerle el tubo de ariación con los cuatro rieles Picatinny. Pero eso ya lo trae incluido el rifle R1 de Crossman. Que es una compra que yo voy a hacer a futuro. Entonces, ya no voy a seguir gastando en este. Lo voy a dejar así. Y en el R1 de Crossman, como ustedes podrán saber, todo el Real Picatinny viene en una sola base. Y las miras van montadas en el Real Picatinny. Y ustedes las pueden quitar re fácil. Entonces, ya pueden meter miras telecópicas, mira de punto láser cilíndrica, mira de pantalla, mira con celular, mira con todo lo que quieran. Y aquí poner toda clase de cosas. La licuadora, la videocasetera, el DVD, el Bluetooth y todo lo demás. Pero lo que sí les voy a mostrar ahorita es este hermosísimo, esta correa. Está muy práctica. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Y pues ya está. Entonces, si ustedes tienen este rifle y quieren definitivamente quedarse con él. Y les gusta lo de la mira telescópica. Sí, la pueden montar perfectamente. Ojo, si ponen las monturas para mira, las grandes para algunas miras traen la montura corta y la montura alta, como para estos, van a tener el mismo problema. Si ponen la montura alta, en miras económicas no les va a dar para bajar lo suficiente. Y también van a tener que considerar en quitar la pieza de acá. Quitando la pieza de aquí, el M4 empieza como que a perder su, esa vista tan clásica que lo hace ser el M4. Entonces, pues ustedes allá deciden. Yo ya les dije lo que puede pasar. Si ustedes compran este tipo de miras, miras telescópicas o lo que sea, van a tener que desmontar la mira frontal. Y montarlas, no con alzadores, sino montarlo en el riel picatinny que trae el arma de fábrica. Para que realmente al momento de que puedan hacer bien su disparo. Bueno, antes de enseñarles lo práctico que es esta correa, quiero aconsejarles qué montura de portalámpara comprar. Miren, yo primeramente compré de este tipo, muy en práctica, porque el círculo donde va la linterna ya tiene una sola medida. Entonces, tienen que comprar la linterna que tenga exactamente ese diámetro. Y no hay para otra. Y generalmente esas son las, pues las muy especiales, muy tácticas o muy caras. Entonces, yo les recomiendo esta base. Esta. Es lateral. Y se ajusta por medio de cuatro tornillos Allen. Entonces, ustedes pueden meter lámparas que ustedes pueden conseguir en tiendas de... Esta la compré yo en Autoson. No sé si hayan tiendas Autoson en su ciudad. Pero son metálicas. Vienen, inclusive a veces en oferta, paquete de dos. Una plateada, una negra. Y monta perfectamente bien. Entonces, al tener estos tornillos de Allen, tienes tolerancia para agrandar o achiquitar el hueco. Y no necesariamente tener que poner una linterna que sea exactamente la medida del orificio que trae el portalinterna. Bueno, es cierto que en las pistolas, ahí nos porta linternas especiales que van montados acá. Y la linterna va en esta parte de abajo. Algo así como esto. ¿Ok? Pero, volvemos a lo mismo. Van a tener que comprar el kit especial que trae la linterna igual. Es gustoso. Porque ustedes necesitan liberar esta parte. Si ustedes compran esta, pueden montar perfectamente la... Ahora sí que la linterna como está. Como se va acá. Ahí está. Ya tienen perfectamente su linterna. Queda lateralmente. Muy práctica. La pueden poner al lado derecho o al lado izquierdo. En este caso, pues, la tengo montada a este lado, pero la voy a cambiar para poder con este mismo dedo encenderla o apagarla. Se vuelve muy práctico. Obviamente no pueden usar funda. Pero de todas maneras no se venden fundas así de las muy... de las baratas o económicas con el espacio para meter la linterna. Entonces, volvemos a lo mismo, autopredicamento. Entonces, si ustedes van a usar y saben que van a hacer tiros nocturnos, en ese momento le montan la... el portal lámpara, ¿no? Bueno, ahora sí, pasemos a ver cómo vamos a manipular nuestra correa. Bueno, es una correa de tres puntos. Aquí se pone una anilla. Aquí la otra. La primera configuración, pues, es la clásica. ¿Ok? Muy clásica, pero... en práctica. Bueno. La segunda configuración, es así. Ahí está. Claro que ustedes pueden darle distancia por medio de... Pues, acá, en el fleje, le dan distancia. ¿Ok? En un momento dado pueden tener la mano libre. Ahí está. Ahora... Correcto. Bueno. Tenemos... Otro punto. Quitamos de la anilla de acá y la ponemos en la anilla de aquí. Ya queda más baja. Igual, muy práctico, para cuando también tenemos pistola. También hay otra posición. Quitamos... Esta me gusta mucho. Quitamos... Esto. Y ponemos... Todo en la anilla de acá. Obviamente vamos a correr esto. Y tenemos completamente el rifle abajo. ¿Ok? Obviamente lo tengo muy bajo, pero ustedes pueden correr la anilla para que quede aquí. ¿Ya? Pero, pues... Si regresamos a la configuración clásica... Esta... Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Esta... Pero... Recibemoslo a la parte de atrás. La única problemática de aquí es... En el momento que estamos moviendo esto. ¿Ok? Pero de todas maneras, al ser de tres puntos, esto se desliza perfectamente cuando bajamos o subimos. ¿Ya está? Y ahorita que tenemos el portal interno, vamos a empezar a hacer en otro programa tiros nocturnos. Eso va a estar interesantísimo. Y bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora, pues para despedir el programa, espero que se les haya hecho muy práctico, muy ilustrativo, para que no gasten en accesorios, que en un momento dado no vayan a llenar las expectativas, o que de repente, simple y sencillamente, lo pongan y de repente, chispas, no armó bien. Con esto creo que quedan despejadas todas las dudas en cuanto a las mediciones, según lo que vayan a poner en la parte de acá. Vamos a hacer ahorita unos impactos bastante impresionantes. Espero que los disfruten. Ok, veamos. Bueno, espero que les haya gustado mucho el programa y que hayan aprendido bastante. Y pues lo más importante es que no estén gastando, pues ahora sí que a lo tonto, o con decepciones, que de repente lleguen lo que pidan. Obviamente, caro, pues a precios no muy económicos, porque todas estas cosas, pues son de importación. Y que de repente lo monten y no salieron, no hayan salido las cosas como ustedes lo planearon en el momento de hacer una compra, todos emocionados, ¿no? Entonces, pues espero que con esto, pues haya quedado muchas dudas en cuanto a qué accesorios le pueden poner a su chico infernal. Bueno, por mi parte es todo y pues nos vemos para el próximo programa y espero que estén bien. Saludos.